para que no se te haga tarde esta mañana de viernes y sobre todo planear el fin de semana. ¿Tienes planes al aire libre? Bueno, déjame informarte. ¿Qué tenemos? Vemos en la imagen de satélite a nivel nacional. Ingresa el sistema frontal número 40, viene desde los Estados Unidos, se encuentra en el norte del país, bajando las temperaturas matutinas, muy frías, heladas, algunas bajo cero en el norte y noreste de la República, además de la caída de agua nieve en las zonas montañosas de Sonora, Baja California y Chihuahua. Para el resto del país continúa el cielo despejado, solamente algo de nubosidad parcial debido a esta corriente en chorro, pero viene libre de lluvia aquí en el estado. Ambiente seco y caluroso, como te comento, por el anticiclón que continúa predominando en gran parte del país. ¿Qué tenemos aquí en la Perla Tapatía? Al momento una temperatura de 16 grados en el centro, recuerda, la periferia es un poquito más fría, hay apenas 12 y 13 grados. La temperatura por la tarde aquí en la ciudad de Guadalajara estará subiendo hasta los 29 y 30, mientras que los próximos días, como en gran parte del estado, la presencia de algo de nubosidad parcial libre de lluvia, temperaturas máximas de 31 y 32, así que hay que mantenernos bien hidratados. Hay más información, que tengas un excelente día.